Mientras al presidente Petro lo ignoran, a Bukele lo aplauden, J.P. Hernández. El presidente Gustavo Petro estuvo el pasado 19 de septiembre por segunda oportunidad en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas . Sin embargo, el jefe de estado colombiano vivió un incómodo momento pues algunos líderes mundiales no le prestaron mucha atención a su discurso. Igualmente como era de esperarse el discurso el líder del pacto histórico provocó todo tipo de reacciones y varias personalidades de la política nacional se refirieron al tema. Uno de los últimos en pronunciarse fue el senador de la Alianza Verde, J.P. Hernández, quien lo comparó con Nayib Bukele, el mandatario de El Salvador. Petro vs. Bukele en la Olo Mientras a Petro le ignoran a Bukele lo aplauden. El mundo sabe que Petro busca premiar, defender y liberar a los bandidos, mientras que Bukele los mete en una mega cárcel. Les hace pagar por sus delitos, brindándole así seguridad a su pueblo, precisó el santandereano en X. Otra de las personalidades que dio su opinión sobre lo sucedido con Petro en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas fue el periodista Harvey Berdy, el cual le dedicó un fragmento en su programa para analizar la actitud de los líderes mundiales, delegados y diplomáticos que estaban presentes en el recinto. A su juicio, un mensaje fue claro, a nadie le interesaba, por lo visto, escuchaba a Petro. Gracias. 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 Gracias.